La Compañía es una agrupación de cantantes profesionales que buscamos sobre todo la difusión del canto, de la música, del arte, de la ópera, la zarzuela y sobre todo la música mexicana de concierto. La Compañía es una agrupación de cantantes profesionales que buscamos sobre todo la música mexicana de concierto. La Compañía es una agrupación de cantantes profesionales que buscamos sobre todo la música mexicana de concierto. Uno de nuestros objetos sociales como compañía es dar conciertos a beneficio de talentos laguneros para que cumplan sus sueños o sus proyectos como persona, como lo fue el pasado concierto que dimos a beneficio de un joven talento lagunero que es violinista. Recientemente nos hicimos asociación civil, esto pues para tener más apoyos y poder buscar más foros. Bueno, en la Compañía de Ópera al Unísono hemos tenido bastantes conciertos a lo largo de estos meses en los que hemos estado conformados. Los más importantes fue en el mes de noviembre del 2017 un programa donde nos presentamos en el Museo Casa del Cerro. Otro de los programas muy exitosos de la Compañía ha sido el Festival Lerdantino 2018, donde presentamos una selección de áreas de ópera y zarzuela, también con vestuario y un poco de escena, para que la gente conociera este género musical. Mi experiencia dentro de la compañía ha sido de gran ayuda, tanto vocal como personalmente. Es un ambiente lleno de cultura en el cual he formado buenas amistades. También nos hemos organizado para dar clases de música a niños de escasos recursos de la comarca lagunera. Estamos preparando un concierto como gala del 20 aniversario de la Academia Superior de Canto. Este concierto es con obras corales y también de zarzuela, así como duetos, cuartetos de diferentes óperas. Tenemos pensado hacerlo en el Teatro Isauro Martínez y claro, pues esperamos la presencia de todos ustedes. Gracias. Gracias.